No existe fuerza en el mundo que me aleje de ti Hoy en día Inca Kola sigue siendo una gaseosa muy popular en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Es conocida por su sabor distintivo y su color amarillo brillante. Además fue la única bebida en el mundo que rivalizó con Coca-Cola y Pepsi en el mercado. Siendo que desde el siglo pasado acompaña las mesas de miles de familias y por supuesto es la bebida por excelencia para la gastronomía peruana por su sabor refrescante. Bienvenidos al Iceberg de Inca Kola. A lo mejor no sabes que es un iceberg. Te explico, un iceberg es un conjunto de teorías, hechos y curiosidades de un tema. Mientras arriba están estos datos serán más conocidos y mientras nos sumerjamos encontraremos datos oscuros y perturbadores. Sin decir nada más, comencemos. La Inca Kola es una gaseosa originaria del Perú y su historia se remonta a la década de 1910 cuando el inglés Joseph Robinson Lidley funda su compañía de refrescos en la costa norte del país. Quien luego de varios intentos para conseguir una bebida original que cautivará la esencia del país que lo recibió, se inspiró en las hierbas y especias de los Andes peruanos con propiedades medicinales. Entre ellas, la hierba luisa. Años más tarde, en 1930, Inca Kola se convirtió en una preferida de los peruanos compitiendo con Coca-Cola o Pepsi en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Vendiendo sus primeras botellas en 1935 y siendo un verdadero boom en la industria. Inca Kola se llama así porque hace referencia a la cultura incaica del Perú y su legado histórico en la región. El nombre Inca se refiere a la civilización precolombina que habitó a la región andina de América del Sur. Mientras que Kola hace referencia a la bebida original, es decir la Coca-Cola o Pepsi-Cola, las cuales dominan hoy día el mercado de las gaseosas. Pero lo curioso es que por su color amarillo haga referencia al oro usado por los Incas. Quizás esta sea la elección por la cual la gaseosa sea de este color. Aunque la empresa de gaseosas de la familia Litney fue fundada en 1910, la primera Inca Kola se comercializó el 18 de enero de 1935, cuando la ciudad de Lima celebraba sus 400 años de historia. Una fecha especial que marcó el inicio de la popular bebida en el mercado peruano. En el año 2021 Inca Kola lanzó al mercado botellas coleccionables conmemorativas por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Esas botellas contaban con diseños alusivos a la historia y la cultura del país y fueron muy bien recibidas por los consumidores y coleccionistas. Además, Inca Kola llevó a cabo una campaña publicitaria en la que destacó la importancia de la independencia y el patriotismo. El diseño de estas botellas de edición limitada fue concretado justo al ilustrador y diseñador gráfico Julio Iyashima, más conocido como Wander Taku. ¿Y tú lograste coleccionar algunas? Desde su lanzamiento Inca Kola ha lanzado diferentes slogans que han quedado grabados en la memoria de todos los peruanos. Entre ellos tenemos al Inca Kola O'Key, la bebida del sabor nacional, el sabor de lo nuestro, el sabor del Perú. Desde que apareció esta bebida amarilla siempre ha resaltado la cultura peruana y siendo transmitido por radio o televisión. Venga, venga, venga el sabor de Inca Kola, te da la hora en todo el Perú, la hora de Inca Kola. A fines de la década de los 90, Coca Kola perdió la guerra comercial con su más grande competidor en el mercado, Inca Kola. Esta empresa de bebidas gaseosas era la única que la transnacional estadounidense no pudo vencer desde su ingreso al país. Es así que en 1999, Coca Kola Company decidió adquirir el 49% de la corporación Litney por unos 200 millones de dólares. Y hasta acá, llegamos al nivel 1. El creador de Inca Kola llegó al Perú ejerciendo labores de farmacia, estableciendo en Lima una tienda de venta de medicamentos. Se cree que sus conocimientos le sirvieron para crear la fórmula original gracias a la hierba luisa. Planta que además de darle un tono de color amarillo a la gaseosa, también es muy utilizada para la medicina tradicional peruana como remedio casero. Y esto tiene sentido, ya que al inicio las gaseosas eran usadas más como medicamento que como una bebida refrescante. Todos en alguna ocasión hemos probado esta bebida y nos preguntamos, ¿qué tiene la Inca Kola? Hasta el día de hoy la empresa lo guarda en secreto comercial y familiar, pero se cree que es una mezcla de hierbas y especias, entre las que destaca la hierba luisa, que le da color amarillo a la bebida, canela, nuez, moscada, pimienta, clavo de olor, entre otras. Aunque claro, son solo suposiciones, y la fórmula exacta es desconocida, al igual que las cangreburgers. Durante la segunda guerra mundial, Coca Kola dejó de enviar gaseosas a la colonia japonesa del Perú, por el ataque del Pillar Hallward. Recordemos que durante los años 30 y 40, la gran mayoría de bodegas era de origen japonés, por ello las empresas de Inca Kola aprovecharon la oportunidad, y para este entonces no había una sola bodega que no vendiera dicha gaseosa, haciendo que se estrecharan lazos en la comunidad de Japón, desplazando a Coca Kola del medio. Antes de Inca Kola, su creador, tras estar en el rubro de las gaseosas y tener la compañía nacional de refrescos, sacó al mercado otras gaseosas como Lemon Squatch, Oran Squatch, Uvital y Lidney Dree. Estas bebidas no marcaron su fama internacional, pero lo ayudaron a ubicarse en el rubro de las gaseosas, siendo que luego de probar con diversos sabores y experimentos fallidos con más de 13 hierbas, Lidney consiguió una bebida brillante de color amarillo, de sabor dulce y frutado. Había nacido la Inca Kola. Han pasado más de 70 años que se lanzó la cola escocesa en 1950, y la bebida aún se mantiene vigente entre la población local de Arequipa. Además, en la actualidad es considerada una de las bebidas más representativas de la ciudad blanca. La bebida es todo un éxito, pues en la actualidad es uno de los refrescos más tradicionales y consumidos de la región, tanto o más que la Inca Kola. Durante los años 40 en el Perú se vivió una época de nacionalismo en la que la identidad peruana y las raíces eran muy importantes para la cultura del país. En esta época, la bebida más popular era Inca Kola, y el hijo de su fundador Isaac Lidney trabajó para posicionarla como una bebida que acompañaba la gastronomía peruana, y no solo como una gaseosa tradicional. No solo en el Perú tenemos una bebida que se venda más en su país de origen. Inca Kola refrescó los paladares del país con un peculiar sabor, al igual que lo hizo la bebida escocesa Aymru, la cual podemos decir que es la Inca Kola escocesa, ya que en este país de faldas y duendes es muy común que la gente prefiera esta bebida naranja que Coca-Cola, por lo que podemos concluir que este imperio de bebidas no pudo triunfar en estos países. Si alguien más curioso quisiera probar esta bebida, lo único que puede hacer es pedirla por internet. Y hasta acá, llegamos al nivel 2. Inca Kola lanzó al mercado una nueva bebida llamada La Moradita, antes de las celebraciones del Señor de los Milagros durante el 2014, siendo criticada por usuarios en redes sociales por su sabor artificial, demasiado dulce y un precio elevado durante los primeros días de ventas. Tras 5 meses de lanzamiento, tuvo que retirarse del mercado peruano y de Coca-Cola Company, dejó de producirla siendo catalogada como uno de los peores lanzamientos de la marca. ¿Y tú, recuerdas a La Moradita? ¿Te gustó? ¿Te agradó? Si no fue así, puedes dejármelo en los comentarios. En el 2018, Inca Kola lanzó una promoción para ganar un viaje a Rusia para ver la Copa del Mundo de aquel año. Para participar, las personas debían encontrar un código impreso en la envoltura de la botella de Inca Kola y registrarlo en el sitio web de la promoción. La marca enfrentó una demanda colectiva por publicidad engañosa y prácticas comerciales ilegales, ya que algunos consumidores se quejaron de que los códigos no estaban impresos en las envolturas de las botellas que habían comprado. La versión más conocida del creador de la Inca Kola es Joseph Lidney, en 1935 en su fábrica de gaseosas. Aunque existe otra versión que sostiene que la fórmula original fue creada por un químico peruano llamado Alberto Tarazona en la década de 1920. Esta versión se basa en una patente registrada por Tarazona en 1935 que describe una bebida similar a la Inca Kola y que iba a ser utilizada como remedio natural para enfermedades del estómago, que al final fue comprada por Lidney para producirla en su fábrica. Durante el año 2000, un ciudadano peruano presentó una demanda contra Coca-Cola por el uso de colorantes artificiales en Inca Kola, alegando que estos causaron problemas de salud en él y otros consumidores de la bebida. Se afirmó que el colorante amarillo utilizado en Inca Kola, conocido como amarillo o gaso, estaba relacionado con problemas de salud como asma, urticaria, problemas gastrointestinales, entre otros. En Europa han surgido copias que imitan al sabor y al color y las características de la bebida amarilla peruana. Por ejemplo, se han encontrado seis bebidas similares en España, como Rica Kola, Vender Dorada, Golden Cola, Oro Andino, entre otras. Diversos peruanos que han probado estas gaseosas afirman que no tienen el sabor especial de la Inca Kola, ya que la compañía ha mantenido su fórmula exacta en secreto y se cree que puede haber un ingrediente secreto que la hace tan adictiva y única. Y hasta acá llegamos al nivel 3. En Europa, es difícil encontrar la popular bebida gaseosa Inca Kola en los estantes de los supermercados, debido a las restricciones impuestas por la Unión Europea desde el 2004. Esto se debe a que la bebida no cumple con requisitos de la legislación, ya que contiene una cantidad elevada de conservantes en comparación a las otras marcas de gaseosas. Esto ha sido de motivo de preocupación para los europeos, ya que Inca Kola puede causar irritación en los ojos, la piel, los fulmones o el estómago, si se consume de manera frecuente. Como se sabe, la Inca Kola posee ingredientes hasta donde al menos se puede leer en la etiqueta o en base de la popular bebida amarilla que son perjudiciales para los niños, ya que los colorantes y saborizantes como la tartracina están prohibidos en diversos países como Noruega, Austria y Alemania, debido a que generan hiperactividad en los niños, así como migrañas, alergias e insomnio y, claro está, obesidad. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha establecido un nivel permitido, en el Perú se sigue consumiendo de manera frecuente, pues los niños al consumir esta bebida azucarada se vuelven adictos al sabor. En 2019 se publicó un video en las redes sociales que mostraba la presencia de residuos de plástico en las botellas de Coca-Cola. El video se hizo viral y generó preocupación entre los consumidores y la sociedad en general, tanto que Indecopy demandó a la bebida amarilla por más de un millón de soles, todo por vender gaseosas con envolturas de plástico en su interior, los cuales cuentan con la presencia de químicos tóxicos peligrosos para la salud de los consumidores. Todos estamos acostumbrados a vincular a los comerciales de la gaseosa Inca Kola con las tradiciones de la comida peruana y con un ambiente de celebración muy colorido, pero en 2009 salió un comercial bastante raro con temática oscura y de estilo emo y gótico. Este se llama Rescate y se ve como un joven en medio de la noche con una canción tétrica decide fugarse con una chica, mientras son perseguidos por monjas de una iglesia como si se tratase de algún culto que quiere capturar a una persona para tenerla encerrada. ¿Acaso sabías de este comercial? ¿Lo viste por la TV o no lo sabías? En la descripción del video te dejaré el link para que puedas observarlo sin problema. La popular bebida peruana Inca Kola se encontró en medio de una controversia cuando un hombre llamado Anthony Fuentes publicó un video en Facebook que mostraba una cucaracha muerta dentro de una botella de refresco. La empresa aseguró que se trataba de un incidente aislado, pero que habían tomado medidas adicionales para mejorar la higiene y seguridad en su planta de producción. A la empresa no le quedó más que salir a pedir disculpas públicas. Y con esto concluye el nivel 4. Ahora pasemos al último nivel. Muchos argumentan que la gaseosa tiene un sabor especial y único en la presencia de las hojas de coca, una planta milenaria utilizada por las labores rituales y el chamanismo. Una de las teorías asegura que la receta original fue creada por chamanes peruanos y utilizaban plantas y hierbas sagradas en la bebida para crear una especie de elixir mágico, siendo que sus ingredientes y la misma Inca Kola fueron utilizadas por antiguos incas y ceremonias religiosas para conectar con los dioses y el mundo espiritual. Otras teorías sugieren que la bebida contiene sustancias psicoactivas y alucinógenas que pueden inducir visiones o experiencias místicas. Por ejemplo, existen algunos comerciales que suelen mostrar a las personas bebiendo Inca Kola y luego experimentando una especie de euforia o felicidad extrema. A menudo, los personajes del anuncio comienzan a bailar o a cantar de forma extravagante, como si estuvieran bajo los efectos de una droga psicodélica. ¿Acaso nos quieren decir algo? Muchos concuerdan que el sabor de la Inca Kola cambió de un momento a otro, pues las versiones comunes que consumimos de este producto no son con la receta original. Haciendo la pregunta a algunos jóvenes del ayer, muchos me confirman esto, lo que nos lleva a la teoría que a lo mejor Inca Kola fue saboteada por Coca Kola para evitar que este novedoso producto peruano lo desplace del mercado. Fue así que tras su compra, el sabor cambió ligeramente, haciendo que este producto sea el que secunde a Coca Kola cuando de consumir alguna bebida se refiera. Otra teoría sobre la compra de Inca Kola tiene que ver con un lío familiar, ya que se cuenta que los hijos del fundador tomaban decisiones no tan acertadas, ya que algunas pasiones y favores hicieron que algunas personas, sin merecerlo, tengan trabajo en la empresa. Fue así que tras este escándalo, se tomó la decisión de vender parte de sus acciones al mejor postor, Coca Kola. Llegando a este punto, estoy muy seguro que usted como transeúnte por las calles de su barrio o provincia, se le acercan a algunos vendedores a ofrecerles una Inca Kola o cualquier refresco para el calor con un precio por debajo del original. Muchas veces, por el trajín del día, la sed nos obliga a tomar esta decisión, acto que de seguro puede comprometer tu salud, ya que la mayoría de estas bebidas son bambas. Si uno es detallista, notará cambios bastante notorios entre la gaseosa que compras en un supermercado y otra que compras en la calle. Hay que tener cuidado con lo que bebemos, pues en el futuro lo podemos lamentar. El canal de YouTube, Dilo Nomás, dejó en evidencia este punto, así que te dejaré el enlace del video en la descripción. La marca que más ha intentado superar o igualar a Inca Kola es Triple Cola, quien desde su aparición fue una novedad, ya que se presentaba una propuesta innovadora y económica. Con el tiempo, esa marca abundaba en las bodegas por este factor, sin embargo, no destronó del todo a Inca Kola. No obstante, hubo un comercial que a principio de siglo causó mucha sorpresa, ya que descaradamente la empresa competidora mostró en su spot la marca Inca Kola, sin reparos y a secas, haciéndola ver como una gaseosa sin vida y que su precio no valía la pena. Este comercial fue Lots Media por algún tiempo y nos deja mucho cringe. Algo similar pasaría años después entre Brahma y Cristal, el cual hemos visto en el Iceberg de Cerveza Cristal, que te dejaré la tarjetita en la parte superior del video para que puedas disfrutarlo. Lo cierto es que antes se podían decir muchas cosas sin tenerle miedo a nada. La botella es retornable, es decir, cada vez que usted quiera comprar una nueva, debe llevar una botella vacía a la bodega, para que se la vendan. Y por si fuera poco, señora, esta trae menos y cuesta más. Pero, ¿qué es un poco más de dinero en estos tiempos? ¿No? ¿Qué tal? ¿Se anima? ¿Dónde vive mamita? Triple Cola, más de 2 litros y medio, a solo 2 soles 50. Cada vez más gente la prefiere. Y así llegamos al final de este video. La verdad me gustó mucho crear este Iceberg, pues Inca Kola es la bebida más popular entre los peruanos. Actualmente no se sabe por qué su sabor es tan adictivo y único. De hecho, la empresa nos oculta algo. No por nada, ninguna otra marca ha podido replicarle su éxito. De corazón espero tu apoyo en este video y en este canal. Y por qué no, sugerirme ideas para crear más Icebergs. Nos vemos hasta la próxima y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Y por acá también en la parte final, están apareciendo algunos videos que espero te puedan interesar. Hasta pronto.